¿Qué es un país como este, como el que ustedes nos están enseñando esta tarde en esta comunidad y como a lo largo del día lo hemos visto? Un país de gente trabajadora, de gente decente, de gente que no es corrupta, de funcionarios y funcionarias públicas que se ponen la camiseta, de ministros que no les dan miedo salir al campo, de presidentas ejecutivas que vienen a trabajar con las comunidades, que le dan la cara a la gente, que no se esconden, ese es el país que quiero, esa es la Costa Rica que necesitamos. Y ese país, esa Costa Rica, es esta que veo aquí, es la Costa Rica de caras limpias y de manos trabajadoras. Cuando la gente se pone la camiseta y se la suda, cuando las instituciones hacen lo que tienen que hacer, porque al final de cuentas todo lo que está aquí invertido no es plata que el gobierno les ha regalado, es plata que ustedes han puesto para pagar impuestos, es plata que ustedes han puesto cuando hacen la producción salir a los mercados, es la plata que los estudiantes cuyas escuelas estamos mejorando ponen con su esfuerzo. Esta plata no es un regalo del gobierno, esta plata es lo que ustedes han sido capaces de invertir en su propio beneficio y que el gobierno ha tenido la responsabilidad de gestionar. Esa, amigos y amigos, es la gran lección de esta tarde, esa es la gran lección del cantón, ya no distrito, el cantón de Río Cuarto de Alajuela.